El día de la idea es que los chilenos pudiésemos, así como elegimos al presidente, y a veces muchos se equivocan en que a quién le dan su voto, que también pudiésemos opinar sobre las leyes, sobre las cosas que nos están acostumbradas, mientras no haya representación real, ni que no se pueda representar en todos los departamentos, a todas las ideas políticas, a todas las ideas sociales, vamos a seguir en una pseudo-democracia. Hoy día la demostración lo cumplió, hasta que no se pasara la constitución y el pueblo tenga el derecho a opinar sobre cada una de las cosas que nos están acercando.